Los caminos se trenzan en la la vida que nos mantiene Hubo un día corto al azar en el calendario que dio luz Ojos blancos contra luz Pero en realidad que no detiene Cementerio sopla vida y muere Si, los años han pasado ya Y no se pierden Las redes se separan ya Dan la señal Los caminos se trenzan en la corteza que cobra vida Hubo un día corto al azar En el calendario que dio luz Ojos blancos contra luz En un reloj que no detiene La gente va, la gente viene La gente va, la gente va, la gente va Y si, los años han pasado ya Y no se pierden Las redes se separan ya Dan la señal Los años han pasado ya Los años han pasado ya Y no se pierden Las redes se separan ya La gente va, la gente va, la gente va Y no se pierden Los años han pasado ya La gente va, la gente va, la gente va Y no se pierden Los años han pasado ya Gracias por ver el video.